El 28 de septiembre de 1924, en la base aérea El Bosque de Santiago, Francisco Lagrese Pérez, oficial de ejército, se convierte en el primer chileno y sudamericano en realizar un salto en paracaídas desde 700 metros. En este lugar donde nos encontramos, el cementerio municipal de La Serena, se encuentran sus restos. Y cuando se cumplen exactamente 100 años de aquel hito histórico, les invitamos a conocer su historia. El 28 de septiembre de 1924, el teniente de ejército y comandante de aviación, Francisco Lagrese Pérez, se convirtió en el primer chileno y sudamericano en lanzarse al vacío en un paracaídas. Lo hizo desde una altura de 700 metros. La génesis de su salto se remonta a unos meses antes cuando llegó a Chile el ingeniero alemán Otto Heinecke, quien vino a promocionar un paracaídas que había inventado. Su objetivo era mostrar sus características y lograr que otros voluntarios se arriesgaran a saltar desde un avión usando su entonces novedoso dispositivo. Permaneció en nuestro país durante dos meses, logrando que dos chilenos cumplieran con realizar un salto. El primero de ellos fue Francisco Lagrese Pérez, oficial del regimiento Coquimbo, comandado en la escuela de aviación. Y el segundo fue el piloto aviador naval Agustín Alcayaga Jorquera, quien efectuó sus saltos sobre el mar el 11 de noviembre de 1924. Ahora, el paracaídas de Francisco Lagrese, o el caso del paracaídas de Francisco Lagrese, es bien especial porque es creado por Otto Heinecke, que es un alemán que a partir de la Primera Guerra Mundial, que es la Primera Guerra donde se utilizan aviones, él reconoce la necesidad de salvar la vida de los pilotos en el caso de los aviones que capotan o que son derribados en combate. Ya que también era muy difícil, primero, construir el avión y también formar, en este caso, a los pilotos, a los aviadores que finalmente los iban a tripular. Entonces Heinecke ve la necesidad de que se creen dispositivos, buscar una forma de salvar la vida de los pilotos, y así crea este dispositivo. Él llega a Chile, precisamente porque reconoce en el país este carácter pionero en la aeronáutica y en la aviación, y se prueba delante de, en este caso, se hace una prueba militar, y Francisco Lagrese es, en este caso, el primer chileno y al mismo tiempo el primer sudamericano en probar uno de estos artefactos que permiten salvar la vida de un piloto. El salto de Lagrese se efectuó en la mañana del 28 de septiembre de 1924 en el aeródromo militar del Bosque en Santiago, con la presencia del ministro de guerra de la época, contraalmirante Luis Gómez Carreño, el inspector general de aviación, general Luis Contreras Sotomayor, el director de la escuela de aviación, capitán Federico Barahona Walton, y otras autoridades militares y civiles, como el presidente de la Corte Suprema y de apelaciones, además estaban presentes miembros de la aristocracia santiaguina. La ceremonia también contempló una demostración aérea y un concurso de aeromodelismo infantil. Luego fue el turno del paracaidista alemán Otto Heinecke, quien brindó una pequeña disertación sobre las capacidades de su paracaídas. El mismo efectuó un salto desde 800 metros para demostrar las ventajas de este paracaídas tipo Heinecke, traído al país en calidad de muestra para que fuera adquirido por el gobierno. Más tarde fue el turno del teniente Francisco Lagrese Pérez, quien acompañado por el paracaidista alemán subió al biplano de Haviland DH-9, piloteado por el teniente Oscar Herreros Walker. El cielo en la ciudad de Santiago estaba completamente despejado. Tras recibir las últimas instrucciones, el joven piloto de 24 años saltó al espacio ante la expectación de los presentes. Luego de caer libremente por unos segundos, se desplegó el paracaídas de seda que frenó su caída. Tras el descenso de unos tres minutos, Lagrese flexionó sus piernas y llegó a tierra. El fuerte impacto solo le provocó una ligera dislocación de un tobillo. De ese hecho histórico, se cumplieron ya 100 años. Según consta en los archivos del Museo Aeronáutico de Santiago, Francisco Lagrese también fue el primer aviador militar en aterrizar en el aeródromo de La Serena y además se desempeñó como jefe del aeródromo de Ovalle. Otra información da cuenta que el 25 de mayo de 1932, fue protagonista de un grave accidente aéreo en el cajón del Maipo. Pese a resultar herido de gravedad, pudo seguir con su vida militar. Francisco Lagrese Pérez falleció en la ciudad de La Serena el 8 de febrero de 1953. Su funeral se desarrolló con honores en uno de los salones del Regimiento de Artillería Número 2 Arica, hoy Regimiento Número 21 Coquimbo. Desde allí, sus restos cubiertos por la bandera patria, fueron trasladados hasta el cementerio municipal de La Serena. Pese a que Francisco Lagrese nació en la ciudad de Santiago el 4 de octubre de 1899, su voluntad fue que sus restos permanecieran en La Serena, ciudad en la que pasó gran parte de su vida y en la que tenía hermosos recuerdos junto a su familia. Cada 28 de septiembre, un batallón del Regimiento Coquimbo llega hasta dicho campo santo para rendirle honores por haber sido el primer chileno y sudamericano en realizar un salto en paracaídas. Gracias por ver el video.